Bienvenidos a este nuevo encuentro En la asignatura de lectura crítica vamos a empezar con las temáticas que corresponde a esta unidad 6 Suerte, siempre le recalco y le estaré diciendo que cumpla con sus actividades académicas a tiempo Con todas sus tareas, sus obligaciones, por favor, por favor En todas las asignaturas los docentes ya están calificando Es importante, por favor, que cumplan No se atrase Bueno, no sé si estaré a tiempo en algunas asignaturas Ya no, no sé No lo podría decir, pero al menos cumpla Arme sus portafolios Suba tareas, por favor Bueno Espero que cumpla Ya estamos al final No se quede hasta el final sin presentar tus obligaciones académicas Suerte en todo y que nos vaya bien Ya les di los contenidos programáticos que vamos a tratar en esta asignatura ¿Sí? Sí, Liz Ya, entonces ya estamos con la carátula Los contenidos programáticos y vamos a empezar el nuevo tema ¿Sí? El tema en general se titula conocimientos lingüísticos Dentro de ese tema hay subtemas, elementos verbales y no verbales Y vamos a empezar con el tema Vamos a conocer lo más importante sobre los conocimientos lingüísticos Y luego vamos a entrar al subtema Que está relacionado a los elementos verbales y no verbales Y pienso que usted sí sabe O tiene conocimiento de lo que se trata en sí Los elementos verbales y no verbales ¿Sí? Tenemos la idea ¿Algún momento en el proceso de enseñanza y aprendizaje En los otros años? Usted sí En lengua y literatura Si en la escuela En lengua octava o en la superior De pronto que si tuvo conocimiento de estos temas De elementos verbales y no verbales Está relacionado con la comunicación Entonces vamos a recordar Ya voy a dar una introducción Sobre lo que es conocimientos lingüísticos ¿Sí? Por favor, toma la nota Porque ya tiene que haber más información Definición O algunas características relacionadas al conocimiento lingüístico ¿Estamos? Dicen Ya Conocimientos lingüísticos El conocimiento lingüístico Es algo activo A la capacidad que posee un individuo Para producir su propio discurso hablado o escrito ¿Sí? Nosotros Las personas Todas las personas Tenemos la capacidad Para poder expresar algo Manifestar algo Una conferencia Un discurso Una charla Una conversación Mantener un diálogo Ya Tenemos la capacidad Encontramos las palabras precisas Las palabras correctas Que tengan coherencia Dentro de un determinado tema Que estamos tratando ¿Sí? Esa es la capacidad De cada una de las personas Que se tienen Pero también Que ayuda mucho Al vocabulario Leer Leer textos ¿Sí? Usted siempre Aparte de nosotros Sabemos leer obras literarias Y todo el tiempo Usted ha leído Al menos los estudiantes Que están desde el principio ¿No? Desde la escuela En la institución Siempre se ha destacado Por la lectura ¿No? Entonces ¿Cuántos libros Usted le dio? Solamente En En el colectivo En la institución Donde usted ya está terminando Y aparte De tanto Sí pienso Que usted debió Haber leído Algún libro Que usted lo visto En algún momento Lo adquirió Se encontró Fue interesante Entonces Esto le ayuda A desarrollar Su vocabulario A tener un léxico ¿Sí? A conocer palabras A conocer sus significados A utilizarlos En determinados momentos Esa es la capacidad De los seres humanos ¿Sí? Para poder expresarnos De una forma Muy correcta Frente a esta A este tema De los conocimientos Lingüísticos La capacidad Para entender Los mensajes Está relacionado Con la capacidad Que tenemos Todos los seres humanos Para entender Los mensajes Lo que escuchamos Lo que nos informa Diferentes grupos Sociales Y periodistas En nuestro trabajo Lo que usted También Nos informa Nos manda mensajes Escuchamos Exposiciones ¿Sí? Entonces Todos tenemos La capacidad De entender Aquellos mensajes Que son emitidos Por otros hablantes Por otras personas Por otros individuos ¿Ya? Y esto constituye Un conocimiento Lingüístico Pasivo Los estudios En este campo Se centra Sobre todo En el vocabulario Lo que le dije Hace un momento ¿Ya? Lo importante Lo fundamental Lo primordial Es el vocabulario ¿Ya? Existe un vocabulario Pasivo O receptivo Y también Un vocabulario Activo O productivo Dos clases De vocabulario Por lo tanto Esto está Relacionado A los elementos Verbales Y no verbales Que interactúan Con la comunicación ¿Ya? En cuanto Al vocabulario Receptivo O pasivo Aquí engloba Las palabras Que un hablante Reconoce Y entiende En un determinado Contexto Sea oral O escrito ¿Ya? Este vocabulario Pasivo Es cuando Nosotros Entendemos Las palabras Que estamos Escuchando ¿Ya? De otras personas Ejemplo Cuando nosotros Resistimos A una conferencia En algún momento De su proceso De enseñanza Aprendizaje Pienso yo Que asistió A alguna conferencia ¿No? En donde Tratan Diferentes temáticas Y usted Entiende Algunas palabras Pero cuando uno Está en una charla En una conferencia Y no entiende Palabras Es importante Anotar Y buscar ¿No? Y significado Y así Va Aumentando En su vocabulario ¿Sí? Conoce De lo que trata Eso es Una técnica Que se puede hacer ¿Ya? En lo oral O escritico Cuando nosotros Estamos leyendo Algún texto Algún libro Es importante Subrayar Siempre Los libros Hicieron para Subrayar Palabras Que usted no Comprende Sea una obra Literaria Sea su libro De cualquier Asignatura Sea un Poyeto ¿Sí? Es importante Hasta Las recetas De cocina Es importante Subrayar Algún Ingrediente Que tiene un Nombre Y nosotros Lo conocemos Con otro Y entonces Es importante Uno ahí Conoce Nuevo Vocabulario ¿Sí? Entonces Entiende De lo que Estamos Hablando El vocabulario Productivo Se entiende Que las palabras Que el hablante Es capaz De producir O emplear Correctamente De manera Creativa Tanto En la comunicación Oral Como La escrita El vocabulario Activo O productivo Es cuando Los individuos Usan Palabras Que ya conocen Su significado Están Relacionados A la temática Que están tratando ¿Sí? Emplea Aquellas Palabras ¿Sí? En En Una conferencia En una charla En una exposición En un discurso ¿Ya? Entonces Lo emplea Porque Conoce El significado Y sabe Que va Relacionado A la temática Que está tratando ¿Sí? Es muy creativo Para que las personas Puedan Comprender ¿Sí? Puede ser Oral O también Escrito Por ejemplo Cuando usted Escribe un ensayo En alguna asignatura Usted utiliza Su propio Vocabulario ¿No? Porque el ensayo Es escribir Y está Estructurado Por tres partes Y en cada parte Usted Escribe Con sus propias Palabras Utilizando Las palabras Que usted Conoce Y van relacionados A las temáticas Que está tratando Dependiendo De la asignatura ¿Sí? Entonces Usted También escribe Y utiliza Su propio Vocabulario Si hace un foro De la misma manera Si algún Docente Le pide Escribir un foro Igual Cuando realiza Una exposición Por ejemplo Mañana tiene Una exposición De problemas Del mundo Ahí va a Emplear Un vocabulario Receptivo Y también Va a Puede ser ¿Por qué no? Un vocabulario Activo Productivo Utilizara Utilizara Sus propias Palabras Para la Respectiva Explicación ¿No? De la De la Genética Que le Tocó Exponer De la cual Usted Se informó Y investigó ¿Ya? Entonces Los conocimientos Lingüísticos Lingüísticos Lo más Elemental Es la El vocabulario Pasivo Del activo ¿Sí? Siempre Presentes Relacionados Con Vocabulario ¿Ya? Esto En cuanto A unas Las principales Características De lo que es Un conocimiento Lingüístico Vamos a Conversar Sobre Los Elementos Verbales Y no Verbales Vamos con Los no Verbales Rápidamente Pero Quiero que Usted Me ayude Con una Definición ¿Qué Entiende Por elementos No Verbales? ¿Quién Me ayuda? ¿Voluntarios O no? ¿A mí Por qué Apagaste La cámara? ¿Ya No está? Ya Volví Bueno A ver A mí Cuéntame ¿Qué Entiende Por Elementos No Verbales? A mí Cándor Sí Creo que No escuché Porque prendí La cámara Ya La apago A mí No responde No responde Acabó La cámara Lisen Son los Los micro Expresiones Y expresiones Faciales Como su propio Nombre Indica Hace Referencia A las Expresiones Que se dibujan En el rostro La gestión La postura La paralengua La proximidad De accesorios Y la apática Ya Gracias A mí ¿Por qué Apagar Cada momento La cámara ¿Qué pasa? Es que Estaba Rebusando Lise ¿Qué? ¿Usted Se conecta Por computador O por celular? Por celular Lise Y cuando No salgo O sea Buscar Lo que A vos Preguntas Apaga La cámara Bueno Pero Trate Por favor De que Esté Prendido Debe Estar Prendido El cliente De estas Alturas Ya debemos Estar Bueno Expresiones Faciales Dijo Si Su compañera En elementos No verbales Bueno Siguiente ¿Quién me ayuda? Con una Una argumentación Una definición Un aporte Relacionado A los elementos No verbales Nosotros Acaso Todos los días Tendremos Sabremos O no sé Si expresamos En cada momento Algún Elemento No verbal Ustedes Me verán A mí No No sé Yo Si algún momento No me doy cuenta Y expreso Un elemento No verbal Y a veces Si les veo A ustedes Que tienen Elementos No verbales Pero bueno No a todos Pero Los veo No sé Si alguien Me ayuda Con un ejemplo Y Con una definición Que es lo que entiende No hace falta Que se ponga A buscar Este momento Sino Analizar No verbal Si sabemos Lo que es No verbal Y verbal Cierto Estamos en tercero Bachillerato Entonces No se desespere Que ese rato Me voy a meter Al google Voy a buscar No Diga lo que usted Entiende Y si tiene un ejemplo Mejor Carlita ¿Me puedes ayudar? Ya los Dos elementos No visuales Pueden ser Los gestos También La postura De la persona Y La comunicación Visual Ya Gestos Comunicación Visual Postura De personas Mira Hasta la forma De sentarnos Mira Usted me debería Decir Esta profe No está De pronto Arrimada Al espaldar ¿No? Tiene una postura ¿Qué significará Esa postura De la profe No sé Cómo usted Me la Me la identifique ¿No? Pero No sé Esta postura Es como que Me acerco más A ustedes Como que Les miro Pero si Me pongo así Es como que Me alejo ¿No? Es como que Estoy lejos Lejos Me interpreto Yo esta postura Pero no es la correcta Porque obviamente Nos afecta A nuestro cuerpo A la columna No es la correcta Lo que yo estaba Pero es como que Yo siento ¿No? Es como que Yo me acerco Tengo un acercamiento A su Pero cuando Me pongo así Es como que Estoy lejos ¿No? Es como que No hay ese acercamiento No hay ese Ese acercamiento A cálido Es como que Algo frío Es como que Ya pues Estoy en las clases Porque me toca Esta hora Y más bien Voy a dar Pero el momento En que yo hago esto Es porque Siento un acercamiento Como que Quiero meterme A este grupo Al son Interpreto yo Por ejemplo ¿Sí? Pero usted de pronto Me puede interpretar De otra manera Mira Mira este es una Un elemento No verbal Pero No es bueno Porque nos puede afectar Es una mala posición ¿Ya? Por ejemplo Alison está haciendo Un gesto No verbal Que le acabo de ver Mira ¿Sí? Entonces Sí Ahí En el día De nuestra Conectividad Virtual En nuestras clases Cuántos elementos No verbales Realizamos Sin querer ¿No? Cuando usted se toma Fotos Se hace Sus fotografías Con sus amigos Ahí Ustedes Expresan Muchos elementos No verbales ¿Sí? Ojos Boca Manos Cuerpo O sea Se pone de la mejor pose De pronto me Tapo mi abdomen No sé Pero mira Esa situación Son elementos No verbales ¿Para qué? Para verte mejor Estás expresando algo O sea No quiero que me vean Que estoy haciendo Todavía de peso Etcétera Muchas cosas ¿Sí? Estamos Corporal Espaciales El hecho De también Estar así Cuando estamos Así ¿No? Ahorita Mira Adamares Le adiviné Así está Adamares Como que ¿Qué interpretan Antes de entrar A lo que ya es La teoría ¿Qué interpretan Si Ve Mira Igualita Yo al lado De la Adamares ¿Qué interpretamos Así? ¿Qué está Adamares? Cansadita A ver Ayúdame A ver Ayúdame con esa interpretación Dicen que estoy Con una gripe Ah Está media Agripada ¿No? Pero bueno Entonces tiene un malestar Mira lo que Entonces significa Esta posición En ella En la niña Que está Ahí como un poquito Mal de salud Un poquito Cansada ¿Sí? Entonces Se expresa algo Pero alguien Que vuelta Hay otra expresión ¿Qué otra expresión Puedes analizar Daniela Paredes Si Si me ves así A ver estudiantes A ver su cuaderno Ahora Está aburrido Ah Que está aburrido Puede ser No hay Que aburrido Me tocó esta obra De clase Me tocó con esta profe A mí me tocó Con mis alumnos Y entonces Estoy cansada Estoy aburrida ¿Sí? Entonces Para evitar Todo eso Hay que Ponernos más activos De pronto No voy a dar Una hora de clase Y nos va a poner A estar ahí bailando Como Magui Y solo otra vez Nos hizo bailar No sé si En toda esta cosa No lo sé Pero Nos hizo bailar En el No me acuerdo En qué fecha Es la verdad Pero bueno En todo caso Nos sacó ahí Un poco de De Fuerzas De energías ¿No? El estar así Y todo Bueno Esos son los elementos No verbales Nosotros en la vida cotidiana Estamos Utilizándolos Ahora sí Vamos a Que se acaba la hora Pero vamos a ver Solo vamos Analizando Comunicación no verbal Con los elementos no verbales Sí Comunicación ¿Qué es comunicación? Ayúdame rápidamente Nayerly Por favor ¿Qué entiende por comunicación? ¿Qué entiende por comunicación? Mi niña muy yo Una forma de brindar Una forma de brindar Información De cualquier tipo Una información Perdón La última parte No escuché Una información De cualquier tipo O acontecimiento Bueno Bueno Información De cualquier tipo O acontecimiento Bueno Vamos rapidito ¿Qué es la comunicación? Es un proceso Mediante el cual Dos o más personas Se ponen en contacto Y se relacionan entre sí Para transmitirse algo Bueno Es un proceso ¿No? Ustedes saben Los elementos de la comunicación ¿Cuáles son? Eso ya habíamos hablado En algún parcial En este año justamente Entonces La comunicación Es un proceso Sí En el cual Se mantiene Una información Entre dos Tres Cuatro personas Un grupo de personas Se mantienen En una conversación En un diálogo En una charla Tenemos un contacto Nos relacionamos Y podemos transmitir algo Informar algo Que nos interese ¿Ya? Y hasta aquí Vamos a quedarnos Comunicación Existe verbal Y no verbal La verbal Es cuando Existe un lenguaje articulado Palabras O ralos O escritas Y no verbal Sin lenguaje articulado Gestos Movimientos corporales ¿Sí? Entonces Ahí sí Me vamos a quedar Listo Para la próxima clase Pero bueno Usted ya Esto ya es Como el segundo plan De esta información Porque ya se visualizó En su cabecita Lo que es No verbal No verbal Pero no verbal Inmediatamente Bud bears